Aquí seguimos, seguimos con Mamaota y su familia Gaitera, llega Ender Bracho y para formar un parrandón en Santa Lucía. Trata de este bonito lugar, voy a formar un parrandón allá por Santa Lucía, que de noche se pedía, venía a mi bebiendo ron, después que venga el perdón de la mujercita mía. Allá por el cine imperio, frente a frente a la muñeca, me beberé una caneca del sabroso ron el perro, y si algún rato me abraza, después de esta borrachera, me lleva a irse en paricuela y me botáis en la casa. Voy a formar un parrandón allá por Santa Lucía, que de noche se pedía, venía a mi bebiendo ron, después que venga el perdón de la mujercita mía. Voy a formar un parrandón allá por Santa Lucía, que de noche se pedía, venía a mi bebiendo ron, después que venga el perdón de la mujercita mía. Hermosa Santa Lucía, si me veis por aquí medio, si me veis por aquí medio, me recetáis un remedio para aumentar mi alegría. Voy a formar un parrandón allá por Santa Lucía, que de noche se pedía, venía a mi bebiendo ron, después que venga el perdón de la mujercita mía. Voy a formar un parrandón allá por Santa Lucía, que de noche se pedía, venía a mi bebiendo ron.